Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El avance del frente frío débil ya sobre el oriente del país ha dejado algunas lluvias sobre esta parte del territorio nacional. 32 milímetros se acumulan en Guantánamo en las últimas 24 horas. Ha dejado de llover en el resto del territorio nacional, a donde está llegando una masa de aire fría, que ha provocado una madrugada fría en localidades del interior de gran parte del occidente del territorio nacional, donde las mínimas estuvieron entre 16 y 19 grados Celsius hasta 14 grados Celsius en Bainoa, 15, 9 en Guinness. La temperatura irá subiendo, pero tendremos una tarde agradable. En el pronóstico para hoy, entonces, vamos a tener cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional. Llegará nublado en el oriente del territorio nacional con algunos chubascos y lluvias hasta el anochecer, fundamentalmente el extremo oriental del territorio nacional. En el resto, parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia en la noche, disminuyendo la nubosidad, por eso la temperatura será un poco más fresca. Y en el oriente todavía parcialmente nublado, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores de 30, 31, algún valor de 32 grados Celsius y llegará todavía a 33 en las provincias del sur oriental. En la noche, temperaturas un poco más frescas en el occidente, 22, 23, algún valor de 24 en zonas costeras. La isla de la juventud y hacia el oriente llegará hasta 26 grados en Santiago de Cuba. Los vientos soplan ahora de región nordeste. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Así en cuanto al mar, tenemos todavía algo de oleaje en el litoral norte oriental, también en el norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, agradablemente cálida la tarde y algunas lluvias todavía en el oriente del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz y hasta mañana.